Música Música Pues aquí está la Beba Está viendo su Pontele ¿Qué haces Beba? Estoy acomodando los grupos que tenemos en la encelería Ah, ok Música 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 Litsy y Ivana ¿Donde? Están cocinando ¿Para qué preparan? A ver todos los garrillos preparados Música ¿Qué es Beba? Para quien me haría barbaco? A mí porque no me gustan los pizza Música no platiquen mi agua ahí Lucha con la escándalo 1, 2, 3 Ahí está La odio con tu hermana La odio con tu hermanita La odio con tu hermana 1, 2, 3 ¿Otra vez desde el principio? Sí, desde el principio Solo otra repetida Ya, ya Vámonos 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 ¿Otra vez? Ya me calcé, dale ¿Y vos, Sandito? Ahora cántalo, Sandito Vámonos, dale Ay, qué feo Ya, ya Ya Te prometo que te amaré Hasta que la muerte No separe Te prometo que este jueves Te haré realidad En tu sueño Y nos quedemos en la playa Para ser al fin tu dueño Llevarán testigo Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador Que esto Haremos una promesa Seguir toda la vida De mar, de mar, de sabón, pobreza Y cuando debemos sentir Lo haremos Toda la esperanza De no quitarlo jamás Amores de patria de alta Y esa patria de mi Con vuestros hombres La pago Y esa patria de mi Para los enamorados De mar, de mar, de mar Y esa patria de mi Con vuestros hombres La pago Y esa patria de mi Para los enamorados Gracias a ti Por esta discusión Baila, valesa De mar, de mar, de mar Y esa patria de mi Y esa patria de mi Y esa patria de mi Para los enamorados Y esa patria de mi Y esa patria de mi Y esa patria de mi Gracias familia Dios les bendiga Gracias pastor Te amo mi amor Bienvenidos a nuestro Tercer álbum musical Desde nuestros estudios En Phoenix, Arizona Los Amis para Cristo Gózate mi hermano Los Amis para Cristo Llegaron aquí los años Y esta fiesta se formó Oigan más como dicen Aleluya, gloria a Dios Llegaron aquí los Amis Y esta fiesta se formó Oigan más como dicen Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se formó Llegaron aquí los Amis La rocka la edifiquí, era el pistola base El fundamento de nuestra fe Yo edifiquí una casa Sobre la rocka la edifiquí Era el pistola base El fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca Y esta casa no se cae Sobre la roca, sobre la roca Y esta casa no se cae Yo edifique una casa sobre la roca La edifique, era el punto de la base El fundamento de nuestra fe Yo edifique una casa sobre la roca La edifique, era el punto de la base El fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca Y esta casa no se cae, sobre la roca, sobre la roca Y esta casa no se cae, sobre la roca Bienvenidos a nuestro tercer álbum musical Desde nuestros estudios en Phoenix, Arizona Los Amis para Cristo ¡Gózate mi hermano! Los Amis para Cristo Llegaron aquí los Amis y esta fiesta se formó Oiganos como dicen Aleluya, Gloria a Dios Llegaron aquí los Amis y esta fiesta se formó Oiganos como dicen Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios Y esta fiesta se formó Aleluya, Gloria a Dios Y esta fiesta se formó ¡Gracias! 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 Y esta fiesta se formó ¡Gracias! itens y esta fiesta se formó ¡mas